Y tendremos definición desde el punto blanco. Y Nacional con cambio de arquero. ¡Se prepara Escobar! La levantó el número 3, el capitán de Peñarol. En cualquier caso, Marcelo, hay que aclarar que estos penales no son decisivos en lo más mínimo. No es que el que gana avanza la próxima instancia, ni mucho menos. Por eso la frialdad con la que se está viviendo esta definición. Es un campeonato independiente en el que más allá del resultado se tiran penales punto por gol. Que no sumás y te lo ataja el golero. Como en este caso, notablemente, yendo abajo, ataja a Leandro Díaz. Sí, que no deja de ser algo que suma para algo que nos complica por lo general, que es el tema de los penales. Claro. Y que desde chicos ya empiecen a habituarse a este tipo de situaciones. Por más que es distinto a lo lógico que es definir por penales para después que sea realmente lo importante. Que en definitiva vos ganes la definición por penales y que realmente sirva. Sí, es un torneo que tiene una puntuación aparte, ¿no? Esta definición por penales que se hace en sub 16 y sub 14. Independiente de cómo termine el partido y de lo que pasa a los 90 minutos. Llega Peñarol para el segundo penal y es muy buena la atajada. Del número 12. Felipe Bianchi. Felipe Bianchi, larguísimo. Es larguísimo. Por eso vino el cambio también. Sacó notable la pelota contra el palo. Feliz la mamá filmando todo en la tribuna. Muy bien. Muy cerquita nuestro. Que apenas la atajó enseguida nos miró y nos dijo, soy la mamá, soy la mamá. Y no es para menos. Está muy bien. Y Leandro Díaz entre la nota y los penales. También. De hecho se demoró un poquito la ejecución por usted, Pipa. Histórico. Hicimos algo histórico hoy. ¿Quién es el que va a rematar el Nacional, Gabriel? Que no lo logro divisar. Bueno. En cualquier caso viene Nacional con el segundo y ahora sí. Calione. Llega el primer gol, el capitán Calione. Ahí está. El capitán Calione anota el primer penal de esta serie. Una serie en la que no importa cuántos penales se metan. Sea la misma cantidad o no. Se tiran solamente 5 y 5. No hay luego muerte súbita para definir un ganador. Claro, porque tienen una puntuación diferente. Me explicaban recién los goles y los penales atajados. Tienen una puntuación catalogada diferente que eso hace que se cree una tabla de posiciones con esos 5 penales que ejecuta cada equipo. Todo muy raro. ¡Otra vez Bianchi! ¡Sensacional! Uno para cada lado y otro que se fue por arriba. Hasta el momento no le han anotado al número 12 tricolor. Lo están filmando y con sus relatos de fondo. Es perfecto, es completo. Y se prepara ahora Bruno García, quien fuera el arquero titular de Nacional durante los 90. Ahora para rematar el 1 contra el 1. Tercer penal de Nacional que invocó uno de los dos anteriores. Peñarola hasta el momento fracasó los tres. Llega García, Bruno García. ¡Ay, no pudo Díaz! Por eso es gol de Nacional. Casi la saca, ¿no? El arquero de Peñarol. Por eso algo le decían ahí. Ah, a García. Y hablando de histórico, ¿cuándo vieron que un equipo tenga dos arqueros en la cancha en una definición? Pateando dos arqueros, tal cual. Todo el día es algo nuevo, Lali, ¿eh? Precioso. Cuarto penal para Peñarol. Por arriba del travesaño. No pueden comer, Anchi. Mirá cómo cuestan los penales, ¿no? Qué temita, ¿eh? Por eso esto de, desde chicos, empezar a promover, a acostumbrarse, a habituarse a este tipo de situaciones, ¿eh? Que después te definan campeonatos, partidos, ni hablar, ¿no? Llegará Píriz en Nacional. Cuarto penal para el bolso. Erró los cuatro que tuvo Peñarol. Píriz. Contra Díaz. Píriz y gol para Nacional. Sí, ya estábamos mucho más clarito, ¿no? Nacional en esto de los penales. Vuelve una definición por penales donde no se gritan los goles. Es raro. No se festejan las atajadas. Totalmente. Totalmente. Algo que no estamos acostumbrados. No, no tiene que ver eso. Claro. El reglamento dice que si pasan todo para allá, podemos sacar. No, no tiene que pitar. Si pasan todo para allá. A ver si convierte uno en Peñarol. Podrán con Bianchi. No, como llega arriba. Sí, llega al horizontal, ¿eh? Se tiró bien, ¿eh? Se tiró bien, Bianchi. Excelente la definición de este hombre. Primer penal que le anotan al número 12 de Nacional. Cuando llegará Del Pino. Para el quinto y último penal de esta serie que, insistimos, es un campeonato aparte. Nada tiene que ver con lo que pasó en el partido que terminó uno a uno. Del Pino ante Díaz. Emiliano. Tapa Díaz y se acaba entonces esta definición. Y empezamos a cerrar esta enorme producción Tenfield desde el Palermo con los clásicos de formativas. Nos vamos con los goles. Este empate a uno en la sub-16. Abrazo enorme, Pipa Fregosi. Abrazo enorme, Gabriel Hernández. El placer de siempre.